Los guardianes del modelo han terminado siendo sus peores defensores y ellos todavía no se dan cuenta. Hace algunos meses varios de nosotros y nosotras exigíamos al gobierno terminar con la focalización mezquina de las ayudas económicas durante la pandemia y no se nos escuchó. Presentamos proyectos de ley para impedir los cobros de servicios que las personas ya no podían pagar y el gobierno que hizo acudió al Tribunal Constitucional. Al final, el primer retiro del 10% de la AFP fue la única fórmula para lograr el alivio de millones de chilenas y chilenos que han vivido en medio de la desesperación producto de la crisis y la pandemia. Los guardianes del modelo nunca entendieron esto. No lo hicieron el 18 de octubre, no lo hicieron en medio de la pandemia y no lo hacen tampoco ahora. Y ahora es este modelo económico el que terminó de colapsar. No es solo el mal manejo de algunos ministros, no es solo la negligencia del gobierno ni la soberbia del presidente. No es solo el sistema de AFP, ni siquiera solo la constitución ilegítima en la que siempre se han escudado. En definitiva es el modelo completo el que está colapsando. Hace unos días empezó a caer la constitución de Pinochet. Hoy asistimos al lento fin de las AFP, pero los guardianes del modelo, fieles a su dogmatismo, no son capaces de comprender que Chile cambió. Mire, ha sido tanta la indolencia del gobierno, ha sido tan brutal su absoluta falta de voluntad de responderle a la necesidad de millones de familias, que la única opción que queda es que los trabajadores tengan que utilizar sus propios ahorros para sobrevivir. Ahorros que están secuestrados por la AFP, ahorros que han servido únicamente para enriquecer más a los grandes grupos económicos. Asustan a las personas diciendo que el nuevo retiro del 10% va a disminuir aún más las jubilaciones, que el proyecto perjudica a los trabajadores, que Chile se va a incendiar. Por favor, si las pensiones son miserables porque el sistema AFP no es un sistema de pensiones. Mire, ya nadie les cree. No entienden que pronto, que muy pronto, Chile va a tener un verdadero sistema de seguridad social porque el tiempo de las AFP se acabó. Que se queden solo los guardianes del modelo porque el tiempo de ellos también terminó. Yo apoyo este proyecto de ley y espero que la mayoría de diputadas y diputados de esta Cámara también lo haga. Gracias, Presidente.